¿Qué tal? No olviden suscribirse y activar las notificaciones Como siempre un agradecimiento muy especial A los miembros del canal que nos apoyan con esas membresías Y donaciones Y un saludo especial a OJT, Daniel Martínez, Benjamín Montes Cirebla Oironet También tenemos por aquí a Jorge Prada Y Clockbear Achutecky Muy interesante ese nick o ese apellido Bueno mis gutomers Ya sin nada más que decir vamos a dar inicio al resumen Espero lo disfruten Volumen 3 S9 Hacia el hogar de los elfos Han pasado unos pocos días Desde que rescatamos al Stone y los demás Después del rescate Todos se despertaron sin problemas Pero los estamos haciendo descansar solo para estar seguros Puede que los haya resucitado Pero la verdad es que estuvieron Absolutamente muertos por un corto tiempo No se sabe qué tipo de efectos secundarios podría haber Aún así Tal vez gracias al hecho de que se lo están tomando con calma Todavía no ha habido signos de problemas Mientras tanto Finalmente eliminé el lavado de cerebro de Anna Había sido lento antes de rescatar a todos Pero en los últimos días Por fin empezó a funcionar rápidamente Ahora Si uso apreciación en ella No veo ninguna alteración de estado Tan pronto como el lavado de cerebro comenzó a deshacerse Ella volvió completamente en sí Incluso el lavado de cerebro más fuerte parece desmoronarse tan pronto como la Víctima empieza a sospechar que algo no anda bien Pero Con el lavado de cerebro resuelto Ha surgido otro problema Le perjudicado tan horriblemente Maestro Schlein Ahora Anna está profundamente deprimida Al igual que pasó con Katia Ella sigue teniendo todos los recuerdos del tiempo en que estuvo con el lavado de cerebro Aún sabiendo que sabemos que fue forzada a hacerlo Ella alberga sentimientos de culpa por las cosas que hizo bajo el control de Hugo Y se pasa todo su tiempo reflexionando al respecto Realmente no hay nada que pueda hacer al respecto Lo único que puedo hacer es asegurarle que fue culpa de Hugo por lavarle el cerebro Y que Anna no tiene nada de que sentirse culpable Es la verdad Pero decirlo parece que solo la hace sentir aún más culpable Por lo que está atrapada en un círculo vicioso de depresión Todo lo que puedo hacer ahora es vigilarla y esperar que se recupere por sí misma La señorita Oka finalmente también despertó Y al mismo tiempo Recibimos información de que Hugo había enviado un ejército al bosque donde viven los elfos Todos nos estamos reuniendo en la sala de conferencias de la mansión Tenemos que hablar seriamente sobre lo que haremos a continuación Ahora Discutamos nuestros planes de aquí en adelante El padre de Katia El duque Está al cargo de los procedimientos En primer lugar Con respecto al estado actual del reino La reina parece haber tomado el control de la administración Se dice oficialmente que Silis está postrado en la cama por una enfermedad Por lo que no ha aparecido Lo más probable Es que todavía no se haya recuperado el estado en el que todo lo presenciasteis Es posible que Silis vuelva a ser normal si se le eliminara el lavado de cerebro Pero teniendo en cuenta que tomó casi medio mes el curar a Anna de su lavado de cerebro Estoy seguro de que les llevará aún más tiempo eliminárselo Incluso si pudieran No sé si Silis se recuperaría del estado lamentable al que lo redujo el lavado de cerebro extremo de Hugo Los planes futuros de la reina son desconocidos Pero aparentemente se ha decidido que Sue se casará con el príncipe Hugo del imperio Estoy seguro de que el imperio usará esto como punto de apoyo para poder gobernar nuestro reino Eso es cierto Hugo le lavó el cerebro a Suey y se la llevó al imperio Como su prometida, nada menos Empezando por Leston, casi todos aquí somos fugitivos de la ley Sin embargo, no todos los nobles del reino han caído en manos de Hugo o de la reina Debemos comenzar a reunir aliados en secreto y tomar medidas para tarde o temprano restaurar el reino Solo algunos nobles particularmente influyentes han sido abducidos por el lavado de cerebro de Hugo Dejó solos a otros, como ciertos señores vecinos que pese a todo tienen poder en el reino y nobleza en la capital sin mucha influencia Aparentemente, el duque, Leston y otros intentan persuadir a estos nobles para ayudar a recuperar poco a poco su estatus Pero eso todavía no aborda la raíz del problema Leston me mira mientras habla Ahora que Hugo ha tomado el control incluso de la iglesia Es seguro decir que su objetivo es conquistar el mundo entero Sin embargo, no podemos pasar por alto que incluso aunque intente lanzar a toda la humanidad al caos Estamos en medio de una guerra contra los demonios Nuestro propio reino es importante, por supuesto Pero si dejamos que la humanidad se cuide a sí misma Esto podría crear fácilmente una brecha para que los demonios pudieran entrar a la carga Mi hermano Julius perdió la vida en esa batalla Si Hugo arroja al mundo entero al caos El sacrificio de Julius podría terminar siendo en vano Esa es una cosa que me niego a permitir Más que nada, no hay forma alguna de que pueda perdonar a Hugo por todo lo que ha hecho Chun, como el verdadero héroe, irás un paso más allá para derrotar al príncipe Hugo Enemigo de nuestro reino y de la humanidad Lo más probable, es que Leston no esté hablando solo por sí mismo sino por todos los presentes Me siento igual que todos ellos No tengo motivos para negarme Por supuesto Tras la reunión, Katia, Irince, la señorita Oka, Anne y yo nos reunimos en una sala diferente Nosotros cinco, junto con Fei, iremos a la aldea de los elfos para detener a Hugo Aparentemente, el propio Hugo lidera la invasión Con la ayuda de las conexiones de la señorita Oka, nos reuniremos con los elfos y contraatacaremos al ejército imperial de Hugo Como hay pocos soldados en el reino que puedan desplegarse actualmente Y no sabemos quién podría estar en manos de Hugo o de la reina Hemos decidido ir en la forma de una pequeña unidad de élite en su lugar Fei, Irince y yo estaba claro que iríamos, así como la señorita Oka como nuestra intermediaria con los elfos Pero hubo una pequeña disputa con Katia y Anne a sobrevenir Katia es la hija del duque Su padre estaba en contra de enviarla al peligro, y exigió que se quedara Katia se negó rotundamente, y estalló una disputa entre padre e ella Llevó todo el día, pero finalmente Katia convenció a sus padres para que lo permitieran Así que ahora viene con nosotros Terminé diciéndoles que iría incluso si tenía que usar la fuerza Eso finalmente hizo que se callara Así que el duque no estaba del todo de acuerdo Pero sabía que Desconozco los detalles de ese pasado, pero es obvio que no guarda buenos Recuerdos de los elfos Todo y eso, estábamos a punto de llevarla de regreso al mismo lugar No creo que pueda salir nada bueno de eso Aún así, dejarla así sería preocupante por causa propia Desde que se recuperó de su lavado de cerebro, Anne ha estado emocionalmente inestable Ha pasado mucho tiempo cabilando, los crímenes que cometió mientras estaba abducida pro Hugo pesaban mucho sobre ella Hasta el punto en que me preocupa que se pueda convertir en un daño psicológico si la dejamos sola Por eso, tengo la esperanza de que llevarla fuera tendrá un efecto positivo en su estado de ánimo Y dado que estaré preocupado por ella de cualquier manera, decidí que sería mejor si al menos pudiera vigilarla Así que acordamos llevarla con nosotros Con nuestros miembros decididos de este modo, la siguiente pregunta es cómo llegaremos a la aldea de los elfos A diferencia de nuestro reino, que está en el continente de Astrudia, la aldea está en el continente de Kazanagara Y solo hay dos formas de cruzar entre esos continentes Una es usar un punto de teletransporte, como el que estaba en el castillo Sin embargo, la mayoría de los puntos de teletransporte están ubicados de manera similar en lugares como los castillos reales de varios reyes Las únicas personas que pueden usarlo son la realeza, los nobles de alto rango y similares Normalmente, podríamos cumplir esa condición, pero en este momento, estamos en la lista de los más buscados Es dudoso que alguien nos permita usar un punto de teletransporte La única posibilidad que se me ocurre es el reino con el que mi hermana mayor, la cual nunca he conocido, se casó Pero desafortunadamente, ese reino está bastante lejos Lo que nos deja una única opción Pasar a través del laberinto más grande del mundo, el gran laberinto de El Roy Puede que pienses que nosotros podríamos simplemente cruzar el océano, pero esa No es una opción El océano es el dominio de un enorme dragón de agua que hundiría cualquier barco que intentara cruzarlo Podría ser posible ir por el cielo, pero incluso Faye tendría dificultades con tan larga distancia que hay entre los continentes Debido a todo esto, a pesar del inmenso peligro del gran laberinto de El Roy La gente todavía lo atraviesa con bastante frecuencia Por otra parte, estaba la cuestión de si el gran cuerpo de Faye cabría dentro del laberinto Pero ella nos aseguró que no sería un problema El verdadero problema es si llegaremos a tiempo una vez atravesemos el laberinto No hay de qué preocuparse Una vez lleguemos al otro continente, los elfos tienen un punto de teletransporte oculto que podemos usar Según mis cálculos, deberíamos poder llegar a la aldea de los elfos antes de que el ejército imperial ataque Con eso, la señorita Oka ha resuelto el último de nuestros problemas Ahora solo tenemos que asegurarnos de llegar a la aldea de los elfos de forma segura Antes de irnos, hay algo sobre lo que tengo que hablaros a todos La expresión de nuestra profesora es muy seria Es cierto que todavía tengo muchas preguntas que hacerle Sobre Sofía, sobre Hugo, sobre qué han estado haciendo los elfos Pero sus siguientes palabras detienen todas las preguntas que tenía en camino Antes de contaros todo, permítime decir esto Este mundo fue creado como parte de un juego entre dioses Volumen 3 Interludio 6 El gobernante y la hermana menor ¿Cómo estás, hermanita pequeña? ¿Qué quieres? ¿Sólo vine a ver cómo te iba? Por supuesto Bueno, ya me has visto Entonces Por favor, vete Oh, no seas tan fría No podemos tener una pequeña charla primero No tengo nada que decirte De verdad ¿Y yo qué pensé que necesitarías consuelo? Sollozando por fingir que te habían lavado el cerebro Para poder traicionar a tu querido hermano mayor Eso no es de tu incumbencia ¿Eres solo el perro de casa de un dios? Oh ¿Ya no estás en el mismo barco ahora? Por eso traicionaste a tu hermano, creo Eso no es cierto No lo he traicionado Pero estás obedeciendo a nuestro maestro Eso te convierte en una enemiga de la raza humana, querida NGH Ah, ahí está Esa cara Eso es lo que quería ver Eres horrible Lo tomaré como un cumplido Gracias Muy bien mis queridos fotopras Hasta aquí llega este capítulo Y vemos un interludio bastante interesante Que nos revela exactamente Que Sue nunca ha sido O nunca ha tenido el cerebro lavado Sino que resulta Que ella se ha colocado de acuerdo Con el maestro de Sofía Esto se va a colocar bastante interesante Revelaciones que evidentemente No fueron traídas a nosotros En la versión animada Y que sin duda alguna Esto cada vez llega a un trasfondo Más interesante Que nos busca atrapar Y en lo personal Ya estoy atrapado con la serie Espero hayan disfrutado del contenido De ser así Recuerden apoyarnos con un like Y un comentario Quiero preguntarles Aprovechando la oportunidad ¿Qué les ha parecido Estas nuevas voces Masculinas y femeninas Que hemos traído en este volumen? Y estaré muy al pendiente De su opinión A través de la caja de comentarios Para ver si la seguimos utilizando O volvemos a las clásicas Y así nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Hasta luego Good numbers